Bienvenidos a la entrega anual de los premios a los mejores aceites de origen de la edición del Bajo Aragón que otorga la denominación de origen Aceite del Bajo Aragón. A todos, amigas y amigos, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta edición de entrega de premios a los mejores aceites correspondientes a la campaña 2021-2022 del Bajo Aragón. Ha sido la mayor participación de los últimos años y además el reencuentro otra vez físicamente, poder estar todos juntos, la verdad que es muy bonito porque los otros años, ya lo he explicado en el discurso, lo hicimos como pudimos, la verdad que todo en regla, todo bien, pero el tema de la difusión se nos quedó un poco corta y ahora con esto de volver a la normalidad, o no es casi la normalidad, la verdad que muy bien. Bueno, es un orgullo el poder reconocer el trabajo de toda la denominación de origen, de todos aquellos almazaras que están produciendo y certificando el aceite bajo la denominación de origen, el que se hayan presentado tantas, tantas almazaras, los finalistas, enhorabuena a todos y también a los tres premiados que seguro que ha sido una elección complicada porque, bueno, la calidad diferenciada de toda la denominación de origen y de todo el aceite, pues hace que la elección haya sido complicada. El tercer premio es para la Calandina. Maestros almazareros, Raúl Caldú y Valentín Caldú. Un reconocimiento a la faena bien hecha, pero nosotros hemos hecho la faena, tenemos un reconocimiento, pero gracias también a nuestros agricultores porque nos han traído las olivas en su punto, no las han dejado de un día para otro, sino que nos ha traído la mazara para que nosotros también podamos reconocer o salir con este premio. Pues mira, nosotros somos Padre Izo y la verdad que él me ha pasado toda su sabiduría, yo y junto con otro compañero más pues la hemos ido aplicando y pues bueno, la verdad que es un orgullo y el estar aquí pues siempre es una satisfacción. Y el segundo premio es para Almazar Artal, maestra almazarera Arantxa Garín. El premio para nosotros pues es un orgullo, es un reconocimiento al trabajo de un equipo que hay detrás, ya no solamente en la almazara sino también en el campo. Una alegría, el año pasado también tuvimos un premio del Bajo Aragón y este año por repetir la verdad es que hace mucha ilusión. El primer premio al mejor aceite del Bajo Aragón 2022 es para Apadrina Nolivo, maestro mazarero Carlos Blanco. Y bueno, este premio supone para mí pues bueno, toda una consolidación en lo que es la búsqueda de un buen aceite de oliva virgen extra y bueno, pues eso es sobre todo una alegría tremenda de poder estar aquí por tercer año consecutivo. Bueno, pues es una sensación de como finalizar una carrera de fondo y llegar a la meta, ¿no? Porque realmente nosotros en aspirar, nuestro proyecto tiene muchas vertientes, luchar contra la despoblación, el recuperar el olivar abandonado, crear empleo y muchísimas cosas, ¿no? Y en lo que es mi área, que yo soy el maestro de almazara, pues en buscar un buen aceite de oliva virgen extra queremos que sea uno de los mejores y no quedarnos solamente en la recuperación del olivar sino que ese olivar produzca un aceite de oliva del que sentís orgulloso. Gracias. 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 Gracias.